El City Park El City Park Con Zamba Kamikaze Sur Twister Rotor miratorio Autito chocadores El tobogán Arcoiris Trencito El más loco trencito Y además no puede faltar La moto de carrera La cama elástica para saltar y saltar Y quien más El Dragoncito Show artístico Aquí en el exmercado municipal de Cabo Azul Se anuncia Sábado 24 de octubre En vivo tocar No te podes perder este gran concierto Y que prepara lo mejor Para el domingo 25 de octubre En el gigantesco City Park Tocan en vivo todos sus grandes éxitos Frecuencia trío en vivo Frecuencia trío en vivo www.cityparkpi.com